Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos con otra apertura más en este caso como viene siendo habitual ya en el canal Los blisters toman el protagonismo de nuevo en este caso con el blister de los stickers del mundial, este no es de adrenalin, ese ya lo hemos visto Y que este sí que está a la venta en nuestro país, concretamente como es habitual en estas colecciones Liga Este, etc, etc, en grandes superficies Al campo, Carrefour, el corte inglés, incluso la FNAC, ahí podréis encontrar este blister de stickers de cromos del mundial de Rusia Ya sabéis, los famosos cromos que valen 90 céntimos cada sobre, pues bien, en este caso este blister vale 7 euros y nos trae 8 sobres dentro ¿Qué pasa? Si hacemos el cálculo, realmente comprando 8 sobres en un kiosco normal sueltos, pues nos saldría por 7 euros con 20 céntimos En este caso nos salen por 7 euros, así que ahí está, no es un logro, es un grandísimo logro que hemos ahorrado comprando este blister 20 céntimos en 8 sobres La verdad es que parece de risa, pero bueno, menos a una piedra, ¿no? Diría el otro, hay que tomarlo por lado positivo Y comprando este blister, pues nos hemos ahorrado 20 céntimos que comprando 8 sobres normales Bueno, hasta ahí, todo claro, del resto, pues nada, lo habitual, los sobres que están dentro del blister Aquí, bueno, la publicidad, etcétera, etcétera, y poquito más, ¿vale? Vamos a abrirlo En este caso, claro, las aperturas de este tipo de cosas de stickers son un poco más escafeinadas porque no hay ni balones de oro, ni cartas especiales, ni nada Lo único que hay, bueno, son los equipos, los escudos de las selecciones, esos cromos leyenda de jugadores antiguos y tal Que bueno, que son los que pueden darnos un poquito de vidilla, así que venga, vamos a meter aquí un tajo Ahí está, un tajo por aquí, abrimos esto, 7 euros, quitamos esto por aquí, y los 8 sobrecitos Para que podemos hacernos daño, ahí están, 7 sobres de stickers del mundial, vamos a ello Vamos a ir abriendo rapidísimamente, tenemos aquí el Mohamadi, selección egipcia Héctor Moreno, el mexicano que iba a decir, Real Sociedad, efectivamente, está la Real, que estaba yo medio confundido Pues sí, está la Real Sociedad Nicolai Jorgensen, de Dinamarca Nicolai Deiro, de Uruguay Y Giancarlo González, el jugador de Costa Rica, que está en el Bolonia Bueno, lo digo muy fácilmente porque tengo la chuleta aquí, ¿no? Pero bueno, también sabéis de sobra, que yo también sé bastante sobre muchos jugadores Que no es un farol Segundo sobre, venga John Stones, el central del Manchester City, de Guardiola Juan Echang, del Salzburgo, pone aquí, ni idea Oxlade, Chamberlain, vaya golazo que ha marcado Chamberlain el otro día contra el Manchester City en Champions League Ojo, eh Dries Mertens, jugadorazo del Nápoles, con la selección belga Jonathan Dosantos, el ex del Villarreal, entre otros, que está en Estados Unidos, en el ELA Galaxy Y aquí termina este segundo sobre Por ahora, ningún brillante, ¿eh? Entre los sobres que llevamos Tercero Nemanja Goodell El serbio Sami Khedira, en ese Real Madrid que está en la Juve, ya lo sabéis También vaya goleada que llevó la Juve Rafael Varane, hablando del tema, pues mira, jugador del Madrid Jefferson La Foquita Farfán, el peruano, que está en el locomotivo en Moscú Y nuestro primer cromo brillante en el tercer sobre, que es este escudo de Francia Ahí lo tenéis De esos cromos que merece la pena tener siempre Un escudito muy bonito con su brillo Seguimos Uy, que estoy viendo por aquí, a ver, a ver, a ver, que estoy viendo por aquí Tenemos el primer equipo que es Bélgica, la selección belga, los diablos rojos Y por aquí detrás, otro escudo más El escudo de Serbia, así que bien Este sobre parece que bastante bien Lamine Gassama, de Senegal Bjarnason, de El Aston Villa El islandés Y Anza Mendil, marroquí Nos quedan aquí Uno, dos, tres, cuatro sobres Estamos ventilando rápidamente el míster, ¿eh? La verdad es que es una apertura un poco express Hay poco que comentar Simplemente, pues, intentar coleccionar la colección Porque es una locura, son casi 700 cromos Y es un pastizal Selección danesa Dinamarca Carlos Baca Con la selección colombiana Joder de Villarreal Kolarov Un pedazo de la telix Que a mí me gusta mucho este Kolarov Es un jugador de ese fetiche, ¿no? Que cada uno tenemos Que nos gusta muchísimo No sé por qué Pero me gusta mucho su forma de jugar Alexander Kolarov El jugador serbio que ahora está en la Roma Yusef Nesidi Joder del Málaga Marroquí Y Paolo Hurtado El peruano Seguimos para terminar Más pronto que tarde Fernando Musler El portero uruguayo Del Galatasaray Otro uruguayo Jiménez Del Ártico Madrid Conocido de sobra por todos Chicharito Hernández Un mexicano que se rumorea Que está en la órbita del Valencia Para la próxima temporada Ojo dato Steven Suber Del Haffenheim El suizo Y Mamuth Karaba De la selección egipcia Penúltimo sobre Mohamed Salah Lo iba a decir ahora mismo Me salió un jugador egipcio este Y iba a comentar el nivel de Mohamed Salah Y tal cual Y no sale aquí Mohamed Salah ¿Qué nivel? Nivel top Pero top mundial Que está dando este jugador Que parecía defenestrado Cuando le dejó el Chelsea Que parecía que iba a estar por sesiones Y sesiones Y sesiones Que no iba a explotar nunca Y fue haciéndose un nombre Fue haciendo partidazos En la Roma se salió Pero muchísimo Lo que pasa es que estaba un poco tapado En la Roma Y ahora en el Liverpool Está explotando para todo el mundo Pero a mí me parece un jugador brutal Mohamed Salah Mohamed Salah Un jugador tremendísimo Y ojo al futuro de este Chico que nació en el 92 Así que no es tan mayor todavía Así que ojo con él Mohamed Salah José Calderón Portero de Panamá Martín Olsson De Suecia Fouad Chafik De Marruecos Y por último Kudryashov De la anfitrión De la selección rusa Y para terminar Último sobrecito De este blister Terminamos con El escudo de Croacia Bien Bien Sí señor Muy bien hecho Robbie Cruz El australiano Vincent Kompany El capitán Y el central de la selección belga Incombustible Kompany Yuri Zirkov El ruso Y otro ruso Alan Sagoev Que apuntaba a gran jugador Para que al final Se quedó por el camino Sagoev Bueno Pues nada chicos Este es el blister Como veis Ocho sobres Sin más O sea Ni fu ni fa De los stickers del mundial Que bueno Para ir completando la colección Nos viene muy bien Ya sabéis que yo tengo Todas mis colecciones En cromorepes.com Si queréis intercambiar conmigo Y tengo todas mis listas Más de 100 listas Que tengo por ahí Así que ojito al dato Resumen Bueno Muchos cromos normales Algún escudito por el medio Un par de Cromos de selecciones De equipos Creo que en total Escudos creo que han sido 3 Y poco más Ninguna leyenda Ningún cromo así Reseñable Y nada Chicos Esto es lo que hay 7 euros Por 7 euros 8 sobres de cromos Ahorramos 20 céntimos En este blister Ahorramos 20 céntimos Y cobrándolos aparte Así que si queréis Ahorrar esos 20 céntimos Y llevaros el blister A casa Pues adelante Ya tenéis la información Si os ha gustado Como siempre Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros al canal Para seguir viendo más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!